Mis ganas de amar aumentan más ya contigo La tristeza y soledad que tenía ya se fue de mí Me has llenado de amor, esperanza y mucha ternura Has devuelto mi vida con una gran felicidad La dueña de mi amor, la reina de mi corazón Te dedico esta hermosa canción Estoy loco por tu amor, loco por tu perfección Mi bella y linda mujer Te agradezco tal como eres por haberme cautivado Por haberme sanado el corazón Y por haberme elegido Mi amor siempre estará para ti Me has llenado de amor, esperanza y mucha ternura Has devuelto mi vida con una gran felicidad La dueña de mi amor, la reina de mi corazón Te dedico esta hermosa canción Estoy loco por tu amor, loco por tu perfección Mi bella y mi bella y linda mujer Te agradezco tal como eres por haberme cautivado Por haberme sanado el corazón Y por haberme elegido Mi amor siempre estará para ti La dueña de mi amor, la reina de mi corazón Te dedico esta hermosa canción Te dedico esta hermosa canción Mi u otro corazón Mi bella y linda mujer Mi amor siempre estará para ti ¡Gracias!